Yeah, man, brrr, hey. Hoy yo quiero salir, eh, que nadie prohíbe, que la ropa combine, que es lo que tú dices. Hoy yo quiero salir, eh, que nadie prohíbe, que la ropa combine, que es lo que tú dices. Una, una, una vaina bien, una, una vaina bien, 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 yeah, yeah, yeah. Una vaina bien, y no mire a quién, porque estamos bien, mañana es dólar de cien, Estamos muy rocas, bebé, mírala ahora que es, tirando fotos con mi flow, caja fuerte el código, hashtag cupiro, toda la mami quiere conmigo, la que sofoca, otra víctima, flow que roba, flow criminal, no hay forma, compra palomitas pa' que ven peliculares, el negro que domina. Una, una vaina bien, una, una vaina bien, 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 una vaina bien chula, pinto de medusa, tigre no te asusta, ey. Nos trabajamos con sorpresa, que ya hicimos la reserva. Ta-ta-ta, me enchaquetado, que lo que, los pantalones apretado, como es, geni combinao, como es, y tú estás peleado con tu mujer. Hoy yo quiero salir, que nadie prohíbe, que la ropa combine, que es lo que tú dices. Hoy yo quiero salir, que nadie prohíbe, que la ropa combine, que es lo que tú dices. Una, una, una vaina, 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 Produce by Slick.